Con esta proposición queremos comenzar esta parte del Pleno, de las proposiciones de la oposición, convencidas de la importancia de continuar trabajando en los ámbitos de la sensibilización y prevención contra las agresiones sexuales. Desde Udalberri entendemos que, mientras continúen existiendo agresiones en nuestra ciudad, agresiones sexuales, ampliar y mejorar el trabajo que se desarrolla en este ámbito siempre estará justificado. Por ello, la responsabilidad institucional de este ayuntamiento debe superar cualquier planteamiento partidista y cortoplacista. La vida y la dignidad de las mujeres está por encima de todo. Aquí todas y todos, Gobierno y oposición, somos responsables de seguir avanzando, sobre todo viendo los datos macabros que todavía tenemos en pleno siglo XXI. Como digo, las estadísticas no pueden ser más alarmantes. Hablamos de terrorismo machista y nos enfrentamos a una laca social ampliamente extendida, que obviamente tiene también un impacto en nuestra ciudad. Con respecto a los delitos contra la libertad sexual, solo en Bilbao, comparando los dos primeros meses del pasado año y desde 2017, se han incrementado más del doble, contabilizándose en Bilbao durante los meses de enero y febrero 12 agresiones contra la libertad sexual contra los cinco del año 2016. Haciendo ahora referencia específica a la tipificación de agresión sexual, en todo el año 2016 se contabilizaron 32 agresiones contra mujeres. Este año, solo durante enero y febrero, ya se han registrado oficialmente ocho. Si esta tendencia continúa a lo largo del año, el incremento va a ser brutal. Cualquier incremento de la violencia machista, por mínimo que sea, es siempre alarmante, sobre todo pensando que los datos descritos muestran solo una pequeña parte de la realidad. ¿Cuáles serán los datos reales? Nos preguntamos. ¿Cuántas mujeres viven en nuestra ciudad y sufren o han sufrido agresiones sexuales sin denunciarlo? Con certeza, muchas más que los números que acabo de decir, aunque desgraciadamente no podamos tener ese dato. Estas razones, sino otras, son la esencia que justifican esta proposición que ahora debatimos. En definitiva, aunque reconocemos lo que ya se viene haciendo en el ayuntamiento, al mismo tiempo pensamos que no es suficiente y que hay que seguir avanzando más. Por eso, no dejamos de proponer medidas nuevas. Como ven, nuestra proposición, en este caso, presta especial atención a la realidad de la juventud. Lo hacemos porque creemos que trabajar con los y las jóvenes de Bilbao es estratégico para la sensibilización social y la prevención de nuevas agresiones machistas. Son uno de los grupos de población más vulnerables a este tipo de violencia. Así, según los datos publicados la pasada semana por Emacunde, casi el 30% de los casos de violencia machista que se produjeron en el año 2015 estuvieron protagonizados por agresores de 30 años o menos. Por todo ello, desde Udalberri creemos que es fundamental diseñar una campaña integral y permanente de sensibilización y prevención contra las agresiones sexuales centrada en la juventud y prestando especial atención a los entornos de ocio. Al mismo tiempo, proponemos la creación de un protocolo específico para la prevención de delitos contra la libertad sexual en grandes eventos de ocio, como son el BBK Live Festival, que durante los últimos años ha traído a más de 100.000 visitantes por edición. Es socialmente conocido que los eventos multitudinarios y masificados, como son los festivales de música, son espacios de alto riesgo para que se cometan agresiones sexuales. De hecho, ya se han denunciado agresiones de ese tipo en el BBK Live. Por ello, proponemos que sea Bilbao quien lidere esta iniciativa a nivel estatal, quizás aprovechando y adaptando el trabajo que ya se hace en el ayuntamiento con el protocolo de asesoramiento y adaptación ante agresiones sexuales para las fiestas en los barrios, pero ajustándolo al contexto de los grandes eventos como el nombrado BBK Live. Para ello, sería importante tener en cuenta el ejemplo del protocolo de prevención de agresiones que ya existen en otros festivales en el mundo, como, por ejemplo, el del Graal Stubry en Reino Unido, uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial. Por último, tenemos que terminar reivindicando la propuesta específica de impulsar talleres de autodefensa feminista impulsados directamente desde nuestro ayuntamiento. Este tipo de talleres ya se vienen realizando con mucho éxito en otros municipios del Estado, destacando por su liderazgo aquí cerca el caso de Victoria Gasteiz. Desde Udelberri entendemos que esta tipología de talleres tienen diferentes beneficios. El primero de ellos es evitar mostrar a las víctimas de violencia sexista como mujeres pasivas y frágiles al exhibir y objetualizar sus cuerpos abusados y golpeados. Por el contrario, es fundamental reivindicar la imagen real de las mujeres como ciudadanas autosuficientes y combativas. Por tanto, vamos a apoyar su enmienda, señora Hurtarson, ya que la hemos trabajado juntas. Y lo hacemos porque en Udelberri estamos muy comprometidas en la lucha contra la violencia machista. Termino, Alcate. Y por eso seguiremos haciendo propuestas sin caer en el saliento. Y cuando decimos Erasoriqués, Erancho y Gabé, lo decimos con mucha rabia, porque lo que de verdad queremos decir es que no queremos ni una agresión más, ni una maltratada más, ni una asesinada más, ni ellas, ni sus hijos e hijas. En definitiva, nos queremos libres y, sobre todo, vivas. Es que recasco.